Presenta Shibon 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 Shib Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Twister 2012 Por supuesto seguimos disfrutando de las instalaciones del edificio Aquarius Que se ubica en la Rambla y Colombia Desde aquí vamos a presentarles los avances para el programa de hoy Estuvimos en el lanzamiento de Buenos Aires Spa en la Ciudad Vieja Con EGA seguimos descubriendo el norte argentino El lanzamiento de la nueva fragancia de Givenchy, Very Irresistible Luis Eguez analiza el código secreto de la Biblia Oscar Valdés nos presenta como siempre los mejores clips de este último tiempo Como habrán visto los avances del día de hoy, tenemos un programa sumamente variado Y vamos a arrancar rápidamente con un tema que a todos nos encanta Porque a quien no le gusta verse bien, cuidarse y sentirse mimado Estamos hablando del lanzamiento de un nuevo centro de estética que se denomina Buenos Aires Spa Una fiesta realmente formidable donde asistieron diversas personalidades de nuestro medio Mirá Wilson Prens, Erika Fontela es mi nombre Estamos en la inauguración de Buenos Aires Pilates y Centro Estético El nuevo punto en Ciudad Vieja para proponerle a la gente clases de pilates personalizadas Y un centro estético que les permita lograr los resultados y mantenerlos Que es lo más difícil que es lograr hoy en día Venimos a disfrutar una noche en este lugar que promete ser un lugar para desestresarse, para irse más liviano Este lugar nos viene bárbaro, así que lo vamos a disfrutar, lo vamos a compartir, sobre todo con los amigos de siempre Porque es la farándula nuestra, es lo que hay, como dice Kesman Así que a divertirnos, a pasarla bien y a disfrutar de un lugar que nos promete dejar ¡Wow! Totalmente flojo, dale Ya hoy pido un fuerte aplauso para Flavia Pinto ¡Flavia! Yo quiero que haga un aviso para acá, para el lugar La verdad que es un placer de ser a Flavia Y un orgullo de estar con nosotros Y que bueno, que nos empieces a acompañar Y que sean todas las personas que invitamos para nuestros compañeros Para que sea en sí, bueno, cuando sea en el spa Se anticipó el pulso para, no solo para Flavia, sino para el que es Twitter Un propulsor cuando arrancó con el programa de estilo hace más de 15 o 20 años, Pablo Saco Muchas gracias, seguramente les vamos a hablar Dimos mis palabras muy creadoras, realmente les digo muy sinceras Con nosotros, creo que todos los invitados que estamos hoy Muy atentos, muy atentos a todos sus palabras Y por supuesto, cada día a los invitados que va a dar un premio Como les está en la comunidad de Brasil y yo Y obviamente lo venía a disfrutar de todos los servicios de Buenas Tareces Muchas gracias por su trabajo, la verdad Amigos, bienvenidos a Calidad de Vida Calidad de Vida se tiene si uno toma agua Y cuando uno toma agua es salud Estamos con Polié Usted tiene calidad de vida, esa calidad bien entendida Si, la calidad de vida que predicamos en la pantalla todas las mañanas La practicamos, o sea, el discurso es coherente Hacemos 10 kilómetros todas las mañanas Yo hago 10 cuadras Si, comemos muy sano, nunca fumamos El sexo para Polié, ¿es calidad de vida? Si, absolutamente La Universidad de Harvard ¡Oh, Harvard! La Universidad de Harvard, en un informe recientemente publicado Si Consideró cuatro aspectos fundamentales Cuatro aspectos fundamentales para calidad de vida Vamos, primero El descanso Bien Siete u ocho horas Una alimentación saludable El ejercicio practicado de forma regular Como hace saco Y el sexo Señores, ¿les quedó claro? Seguimos con Twitter Vamos a empezar a practicar Muchísimas gracias por la invitación Felicitaciones Y un poquito más fuerte con el emprendimiento Y creo que la mejor publicidad que van a tener Es que nosotros dentro de un mes y medio Veamos a Juan sin 10 kilómetros Esa es la mejor publicidad que hemos tenido Bajo la dirección de Juan Herrera Producciones Logramos una inauguración De la cual estamos muy orgullosos Gracias a todos por el apoyo de esta noche Buenos Aires Centro Estético es un lugar que va a brindar Además de los tratamientos estéticos personalizados Y de vanguardia en el mundo hoy en día Las mejores clases de pilates personalizadas Y además un plan de adelgazamiento Que incluye, entre otras cosas Una certificación de garantía Que permite que la persona que no logre sus resultados en tiempo Pueda lograr el reintegro del dinero que ha invertido Buenos Aires España Nace de gimnasios personal El gimnasio personal tiene cuatro sedes Tenemos dos estudios de pilates Pilates reformer Tenemos dos clubes de fitness En Ciudad de la Costa y en pleno centro Y ahora incorporando otro estudio Acá en Ciudad Vieja Van a recibir clases personalizadas De pilates reformer Quiero que la gente no se confunda Lo que es hacer una clase de pilates En una pelota o en una colchoneta En un gimnasio entre 30 personas A un trabajo de reformer Reformer es una máquina, una cama Donde cada persona va a estar utilizando esa misma máquina Con un entrenador Va a lograr un entrenamiento absolutamente personalizado Con un entrenamiento bien moderado Van a poder conseguir los resultados Del tono muscular De la flexibilidad Pero también metiendo un poco en el medio El alma y un poco la mente Hola Latinoamérica Mi nombre es Ángel Cairo Soy el coordinador y el encargado del casting Del concurso Miss Universo Uruguay Y Miss Mundo Uruguay 2012 Estamos acá con las 22 finalistas Para este certamen internacional Del cual vamos a elegir Las futuras representantes para Miss Universo 2012 A realizarse en Johannesburgo, Sudáfrica Este año el 26 de diciembre Y para el concurso de Miss Mundo A realizarse en Mongolia, República Popular China El 18 de agosto de este corriente año Estamos dentro de lo que es la inauguración De Buenos Aires Spa Donde las chicas se están preparando En toda la parte estética Y de gimnasia Y de aparatos Para llegar en las mejores condiciones Al evento nacional Que va a ser el jueves 31 de mayo Juan Herrera Producciones Y quien les habla Está trabajando en la producción general del evento Esperamos a todos en la calle Buenos Aires 525 Entre 33 e Ituzahingó O en el local de Ciudad de la Costa En Avenida Yanatacio Kilómetro 21 100 de Lagomar ¡Qué lexito! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Qué lexito! ¡Gracias!